Este miércoles, los integrantes de la quinta caravana de migrantes reanudó su paso luego de haber descansado en Huixla desde el pasado lunes por la tarde. Los viajeros salieron alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles de las instalaciones de la iglesia de San Francisco de Asís, quien les brindó acogida, alimentos y estancia a los miembros de este éxodo migratorio. Los extranjeros, al salir a la carretera costera, se encomendaron a Dios y pidieron que las autoridades mexicanas les permitan avanzar por los municipios de la costa de Chiapas. El dirigente del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, señaló que no van a confrontar a la autoridad mexicana, al contrario, están pidiendo la atención de la misma. Añadió que esta marcha es de la niñez y no se tiene prisa. Indicó que en esta caravana marchan 1.250 niños menores de 18 años, pero el 70% son menores de 7 años. Es un grupo diferente a lo habitual, por lo que piden comprensión. Pero esta marcha es una marcha de la niñez, no hay prisa. Hay 1.250 niños, tal vez un poco más, un poco menos. De todos ellos, de 18 años para abajo, pero la mayoría, el 70%, es decir, casi 1.000, son niños menores de 7 años. Ya le hemos hecho un censo. Solo nos falta ratificar el día de hoy. Aquí traigo ya una carpeta donde estoy anotando los niños y las mujeres embarazadas y las mujeres y hombres y mujeres de la tercera edad. Es un grupo muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver por todos lados. Asimismo, informó que en el contingente también viajan cerca de 60 mujeres embarazadas y una decena de personas discapacitadas. Por ahora, las autoridades de Villa Comaltitlán han enviado agua para hidratar a los miembros de esta caravana que arribó la tarde de este miércoles a paso lento, bajo temperaturas que superan los 36 grados centígrados. Con información e imágenes de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.